Buenas noches, buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su atención, un saludo muy afectuoso desde el oriente del estado de Michoacán para todos nuestros paisanos en Estados Unidos, hoy nevada inesperada en el cerro de San Andrés, así es que por eso tenemos este frío que parecía de enero, bien vamos en un momento más a ver el pronóstico, parece que ya mejorará el tiempo el día de mañana, bueno eso es un entre comillas no, seguimos requiriendo lluvias, lluvias y más lluvias, esas nunca sobran, bueno pues vamos ahora a irnos, además de saludar a todas las personas que nos siguen en el oriente del estado de Michoacán, síganos a través de www.tvmonarca.com estamos en Vimeo Livestream, Vimeo TV Monarca, ingrese allí a su internet, ingrese Vimeo TV Monarca y nos va a ver las 24 horas también del día en cualquier parte del mundo en alta definición, en Livestream Vimeo TV Monarca. Estamos también para ustedes transmitiendo a través de todas estas plataformas, Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 31, estamos en Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, en Youtube, de igual manera estamos como TV Monarca. Nos vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del estado y uno de los más importantes al interior de la República Mexicana, frena juez temporalmente la extradición de Elini a Estados Unidos, bueno, era el jefe de escoltas dicen, de los chapitos, desaparecen tres periodistas en Guerrero, familiares acusan que fueron secuestrados, robo a Telmex, interrumpe servicio en municipios del estado, inician 11 carpetas de investigación, lo decíamos en la mañana, aquí en Suez Hidalgo hubo semanas, meses, incluso se habla que fueron detenidos una o dos personas que robaban el cable y salieron el mismo día. Desaparecen tres periodistas, ya lo dijimos, vuelan del nido, Brian Mendoza y Víctor Malk o Milke, ambos se van del Atlético de Morelia, del Morelia, globos gigantes, carrozas, bailarines y músicos en el desfile de Acción de Gracias en Nueva York, uno de los días más importantes junto con Navidad y Año Nuevo en Estados Unidos. Bomberos retiran enorme roca de tres toneladas que bloqueaba carretera en Zitácuaro. Michoacano Samuel Molina gana oro y bronce en Parapanamericanos, Santiago 2023. Docentes denuncian acoso laboral del directivo de la Primaria Virrey de Mendoza en Morelia. Encuentran un feto humano en la terminal de autobuses de Morelia. Desaparecen tres periodistas, ya lo hemos dicho, además la esposa y el hijo de uno de los comunicadores también fueron sustraídos de su casa por presuntos criminales. ¿Dónde está la policía investigadora? Celebrados autores portugueses presentaron su obra más reciente en la Universidad Latinoamericana. Latinoamericana, la galardonada escritoria Lidia Jorge y el reconocido autor José Luis Peixoto desnumbraron a la comunidad UNLA con la presentación de Misericordia y Comida del Domingo. Acuerdan Ayuntamiento de Morelia y Universidad, la Salle, trabajar de manera conjunta. Al dar la bienvenida al rector de la Salle, Jesús Velázquez, dijo sentirse feliz de su presencia porque representa el formar vínculos que se pueden seguir entretejiendo y que son promisorios, dijo el presidente de Morelia. Mediante Fortapaz se entrega gobierno del Estado, patrullas y equipo a Paz Cuargo. Nuevamente fue reforzada la policía local que en los últimos años ha robustecido sus capacidades, dijo el alcalde. Bueno, toda esta información en la voz de Michoacán. México tan complejo como fascinante espera su re-evolución de realidades y contrastes. Vamos ahora con noticias breves de corte internacional para ustedes. En noticias internacionales breves, la Organización Mundial de la Salud ha pedido información adicional a China sobre un repunte de enfermedades respiratorias en el norte del país. Una solicitud que Pekín no comentó de momento públicamente. Bueno, a ver ahora qué pasa. Será el cambio de clima, pues, extremosos. Hay muchas enfermedades respiratorias en China. Esperemos que no sea otra pandemia. Ejército israelí lleva a la prensa a ver túneles bajo hospital de Gaza. Todos los terroristas se escudaban de los ataques israelíes en hospitales y en ambulancias. Fiscalía en España pide nueve años para el brasileño Dani Alves, acusado de violación. ¿Se acuerdan de este futbolista que vino el año pasado a la universidad y que regresó a España por sus trapitos y allá se quedaron? Lo quedaron. Daniel Novoa asumió la presidencia de Ecuador. Vamos a ver de qué corte es. Daniel Novoa fue posicionado el jueves por el Parlamento como nuevo presidente de Ecuador para un periodo de 18 meses en los que deberá lidiar con la violencia del narcotráfico y dificultades económicas en Ecuador. Naufragio o trata de migrantes venezolanos desaparecen en ruta de San Andrés. Indígenas ganan poder en Brasil, pero los desafíos del racismo persisten. China descarta patógenos inusuales o nuevos en repunte de enfermedades respiratorias. Incidente en Dublín tras ataque con cuchillo que dejó cinco heridos, entre ellos varios niños. Novoa llama a combatir la violencia y la miseria al asumir la presidencia de Ecuador. Madres de la Plaza de Mayo reciben apoyo de activistas en Argentina. Y nos vamos ahora con el Excelsior y la voz de Michoacán para ustedes. Cada minuto se está actualizando la voz de Michoacán y el Excelsior en sus páginas web. Duelo entre México y Panamá en Liga de Naciones. Ya tiene fecha. Crimen organizado recluta a menores inmigrantes en Ciudad Juárez. Laura Pausini revela detalles sobre su intimidad con su pareja. Pues son cosas de ellos dos. No nos interesa. Mexicano logra histórico segundo lugar en la baja a mil. Pues sí, contra grandes corredores de todo el mundo que traen supercarros. Samuel García. El rival es morena y le vamos a ganar. Desde Matamoros, Tamaulipas, Samuel García, precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, aseguró que el rival a vencer es morena, ya que el frente está frito. Samuel García se reúne con empresarios en Coahuila. Da calca matona a automovilistas. Lo hecho en Nuevo León se puede hacer en todo el país, dice Samuel García. Va envalentonado por la gran penetración que ha tenido su esposa y él en las redes sociales, aunque no garantizan votos, cuando menos votos seguros. China no detectó patógenos inusuales o nuevos relacionados con alza de enfermedades respiratorias. Pues ellos producen una gran cantidad de pollos y gallinas que comúnmente y cíclicamente han manifestado evoluciones de sus enfermedades respiratorias, de estos pollitos y pollotas. Culiacán luce solo tras la detención del Nini y siguen los operativos. Haitianos demuestran cuánto saben de México en concurso y ganan dinero. En TikTok circuló el video de un concurso entre migrantes haitianos, quienes compitieron para ver quién sabía más sobre México y su cultura. Bueno, eso suele suceder. Muchos paisanos nuestros, para conseguir la visa o el permiso o la ciudadanía, pues estudian mucho sobre la historia de los Estados Unidos. Fíjense que los americanos en promedio son menos cultos, cívicamente hablando, conocedores de su patria, de su revolución independentista, héroes nacionales. La mayoría no se interesa por eso allá en Estados Unidos. Delfina Gómez, gobernadora de Morena por el Estado de México, las movilizaciones sociales disminuyeron los primeros dos meses de su gobierno. La baja en las protestas sociales se aduce a la primera audiencia ciudadana que se realizó por parte de Delfina Gómez, según reportó el Consejo Nacional de Inteligencia durante la reunión de evaluación. Cierran el paso al cráter del Nevado de Toluca por Fuerte Nevada. Les decía yo que también aquí en el Cerro de San Andrés nevó. Veracruz se pinta de blanco, así se ve el pico de Orizaba. Así es que, ¿cómo estará el Popo y el Isla? O el Iztazíhuatl, dicen. Desaparece el señor de 61 años al dirigirse a su trabajo. Sus familiares piden su apoyo. Jorge Morales Ramírez, de 61 años de edad, desapareció el pasado 16 de noviembre. Cuando salió a su trabajo a bordo de un vehículo marca tipo Fiat, color rojo. Bien, vamos a irnos a el pronóstico del tiempo, a ver qué nos dicen de este frillecito. Se quita, no se quita. La lluvia al parecer ya se quita el día de mañana, pero el frío no. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 11 se extenderá con características de estacionario sobre el sur del Golfo de México y la península de Yucatán. En interacción con un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche y con un canal de baja presión en el sureste mexicano, producirán lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas, así como chubascos en Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, por lo que se prevé un gradual incremento de las temperaturas máximas en gran parte del país. Sin embargo, durante la mañana y noche se mantendrá ambiente de frío a muy frío sobre el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, con heladas durante la madrugada del viernes en zonas altas de dichas regiones. Asimismo, por la mañana prevalecerá viento de componente norte, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, la costa sur de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde. Por otra parte, la primera tormenta invernal se desplazará durante la mañana sobre Coahuila y el sur de Texas, Estados Unidos de América, manteniendo condiciones para la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Coahuila y Nuevo León. Además de probabilidad de lluvias y chubascos en el noreste de México. Se prevé que durante la tarde, la tormenta invernal deje de afectar a la República Mexicana. Finalmente, canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos sobre entidades del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano. Además de lluvias puntuales fuertes en zonas de Michoacán y Guerrero. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya están las mariposas. Esperemos que no hayan sufrido pérdidas las mariposas, porque fue realmente un enfriamiento atípico en este mes de noviembre, el día de ayer y hoy en la madrugada. Y durante el día, la nevada en el Cerro de San Andrés. Recordemos que allí llegan mariposas monarca al Cerro de San Andrés. Esperemos que no haya habido muerte masiva, como sucedió hace unos seis años. Bien, tenemos información de Áporo en el oriente del estado de Michoacán. Curso de dibujo artístico. Te invitan a que te inscribas, aprenderás mediante teoría y ejercicios prácticos, diferentes técnicas de dibujo, a lápiz y a color. También conocerás los distintos materiales de 15 años en adelante, los sábados de 4 a 6 de la tarde. Inicio el próximo 2 de diciembre y concluye el 27 de abril. Mensualidad 300 pesos. Materiales todo el curso 550 pesos. Informes, Casa de la Cultura de Áporo y al WhatsApp, ahí lo tenemos en la parte inferior, 443-1080-167. Curso de dibujo para adultos en Áporo todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. En más información, en Cungapeo se sigue trabajando por el bienestar de este municipio, con mucha disposición y de manera muy activa, en representación de la Edil Norma Yañez, el licenciado Osmar Vicente Gómez Ponciano, secretario municipal de la actual administración en Cungapeo, sostuvo una reunión con autoridades educativas de cada rincón del municipio, en la cual estuvieron presentes profesores de distintos niveles académicos educativos. Esto con el propósito de establecer acuerdos y lineamientos a través del sector educativo que garanticen el bienestar del alumnado cungapense tras la prolongación de dengue, que se ha venido desarrollando en el municipio buscando estrategias y mecanismos de detección y disminución del mismo. Seguiremos siendo aliados de la búsqueda inalcanzable del bienestar de la ciudadanía del municipio, así lo afirmó Osmar Vicente. En otra información, aquí en Ciudad Hidalgo, la beca Benito Juárez es una gran oportunidad para tus hijos. Obtén más información y tramítala fácilmente en las oficinas de desarrollo económico. Estamos disponibles de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La dirección es Altos del Mercado Municipal. Estas imágenes son de jóvenes que van allí y se acercan para tramitar su beca Benito Juárez en las oficinas de desarrollo económico. Bien, continuamos con más. Estuvo aquí el candidato a la diputación local por Morena. La diputación local por Morena es, vamos a ver si aquí podemos, Carlos Herrera, vamos a ver, lo encontramos ya. En un momento las tenemos, estas imágenes. Ahí lo vemos al ingeniero Carlos Herrera, quien fue candidato contendiente contra Ramírez Bedoya. y fue secretario de gobierno con el ingeniero Silvano Aureoles. Ha sido presidente municipal de Citacuara en dos ocasiones, donde ha impulsado mucho la infraestructura de este municipio de Irimbo. Bueno, hoy es candidato ya registrado oficialmente a través del partido Movimiento Ciudadano. Tiene ya su constancia de precandidato y pues hasta el momento fue el único que se inscribió en forma legal y en tiempo. Y esta mañana por allí tuvo una rueda de prensa con los medios de comunicación de esta localidad de Ciudad Hidalgo en el oriente del estado. Bueno, en Morelia se inicia el 13 Recolectrón Universitario, este viernes 24, hoy y sábado 25 de noviembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el centro de acopio, estacionamiento de Ciudad Universitaria, a un costado de Radio Nicolaita, ahí le reciben a usted todos los equipos digitales y electrónicos. Vamos a cooperar con la limpieza ambiental, sábado y domingo, viernes y sábado, es decir, hoy y mañana, de 9 a 30, 9 a 30 de la mañana a 4 de la tarde, lleve todos sus equipos que ya no le sirvan, desde un tocadisco o fonógrafo, hasta lo último en tecnología. Bueno, hay que apoyar esta recopilación de equipos que pueden, sobre todo, envenenarnos al cielo abierto, pues despiden gases y si están confinados, si no están confinados bajo tierra, hay problemas. Así es que, por favor, llévelo con expertos y en este caso, allí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ahí junto al estacionamiento, a un costado de Radio Nicolaita. En más información educativa, el TEC de Ciudad Hidalgo, el día de hoy, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Oriente Michoacán, Tom, se llevó a cabo la ponencia Tendencias de la Industria 4.0. Realmente son importantísimos este tipo de eventos, como es el caso de que mucha gente está con la carrera trunca, acérquese allí a la UBAC y de alguna manera lo apoyan para que termine su carrera profesional. El ponente destacó la importancia de la colaboración entre instituciones educativas y el sector productivo para impulsar la innovación y la competitividad en el ámbito de la Industria 4.0. Con ese sentido, resaltó el de los alumnos de TICS, Tecnologías de Informática y Comunicación Social, como agentes de cambio y creadores de soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad. El ponente invitó a los asistentes a aprovechar los recursos y oportunidades que ofrecen las instituciones participantes, tales como talleres, proyectos, concursos, para fortalecer su formación académica y profesional. Bueno, felicitamos, saludamos a todos los paisanos que viven en Estados Unidos y también a todos los americanos, norteamericanos, estadounidenses que hoy celebran el Día de Gracias Allá en los Estados Unidos son de los pocos días que la mayoría de personas no trabajan cuando menos tarde o noche para festejar el Día de Gracias. Casa Michoacán agradece al personal, mesa directiva y amigos y personas que depositaron su confianza en los servicios que ofrecemos y a la nutrida audiencia que asistió a la programación cultural que ofrecemos durante todo el año. La Casa Michoacán, aquí en este caso son las Casas Michoacán en Chicago, impulsamos la formación de ciudadanos proactivos que busquen participar en la sociedad de manera digna mientras se mantiene la identidad de origen. La FEDECMI, Casa Michoacán, les desea dicha y paz en este día. De igual manera, nosotros también les deseamos lo mismo. Bien, vamos a irnos con más. El presupuesto para 2024, que contempla una cifra superior a 95.471 millones de pesos, fue diseñado de manera austera, realista y eficiente, sin déficit, sin deudas y sin nuevos impuestos para las y los michoacanos. Se aumentó casi en un 5% en relación con el año pasado. En otra información, también de corte estatal, con la rehabilitación del tramo carretero Coneo-Huaniqueo, se mejora la conectividad de los municipios y se fortalece el transporte, dando potencial desarrollo económico y social a toda la región. Allí estuvo también el gobernador Ramírez Bedoya en esta inauguración. Ya pronto habrá carreteras arregladas acá en el oriente del estado. Así lo informó en su visita a los santuarios de Esengio, el gobernador Ramírez Bedoya. Bueno, pues el michoacano, lo dijimos esta mañana, Samuel Molina Núñez, se convirtió en campeón continental en la prueba Recurvo Open individual dentro de los Panamericanos de Santiago de Chile, 2023, tras derrotar en la final 6-2 al estadounidense Eric Bennett. Felicidades por conquistar una medalla de oro en tiro con arco en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 a Samuel Molina Núñez, Michoacán Noel, una de oro y una de bronce. Bueno, celebremos juntos el doceavo aniversario del nombramiento de nuestro querido pueblo mágico, el oro. En esta ocasión se contará con la destacada presencia de dos talentosos artistas, Majo Aguilar y Claudio Alcaraz. Ambos nos deleitarán con sus increíbles talentos y nos aseguran una noche llena de magia y buena música. La fecha para esta experiencia única es el 25 de noviembre, frente a Palacio Municipal Claudio Alcaraz y Majo Aguilar en el Oro, Estado de México. Ahí mismo, el municipio del Oro brilla en la quinta edición del Tianguis de los Pueblos Mágicos 2023. La presidenta Ruth Salazar García estuvo presente en la ceremonia de inauguración donde asistieron el secretario de Turismo Federal, el gobernador Ramírez Bedoya y la secretaria de Turismo de Hidalgo. Este Tianguis es una plataforma de negocios que reúne aliados comerciales de todo el país. En este evento participan 177 Pueblos Mágicos. Caray, 177. Bueno. 80 mil visitantes nacionales y extranjeros, 400 tourooperadores y agencias de viaje, así como 432 artesanos participan en este evento. El Tianguis del Pueblo Mágico es un escaparate perfecto para dar a conocer cada destino turístico de manera nacional e internacional. Es una oportunidad para resaltar la riqueza cultural, histórica y turística del oro y promover el intercambio comercial y la colaboración entre distintos actores del sector turístico. En Morelia, Michoacán, con tu apoyo lo podemos lograr. Únete a la segunda edición del Día para Dar, Plaza del Carmen, este miércoles 29 de noviembre, segunda edición Día para Dar, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Generosidad y Solidaridad, artículos para centro de terapia educativa, pintura blanca, artículos de limpieza, artículos para educación física, balones de fútbol, básquetbol y voleibol, insumos de panadería, despensas, medicamentos, paracetamol, o jazbón, plumones para pizarrón y resistol. La hora es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, Plaza de la República o Plaza del Carmen, en el Centro Histórico de Marabatío. Bueno, es de Morelia, perdón, ya estoy mandándolos a Marabatío, es Morelia. Ahí mismo, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, hizo entrega del galardón municipal del deporte, Bertín Aguilar Pérez, a quienes, con talento, esfuerzo y apoyo de sus entrenadores, han destacado en sus disciplinas por Michoacán. Enhorabuena para estos alumnos y maestros. Ahí en Morelia, en el primer J.A.M. Morelia, 2023, donde los jóvenes podrán participar y divertirse en colaboración con el Colegio de Morelia, Riders BMX, el Instituto de la Juventud de Morelia, y el INCUFI de Morelia, Pista BMX del Bosque Cuauhtémoc, domingo 26 de noviembre. Vamos a Morelia. El día de hoy, el licenciado Israel Luna García, en compañía de su cabildo, inauguró un pozo de agua en la comunidad de Temazcales. Esto en Contepec, estado de Michoacán, todavía. Ahí tienen, con invitados especiales, y bajo la ligera lloviznita, allí estuvo el presidente municipal, acompañado de su cabildo, de su esposa, de Seguridad Pública, así como todos los responsables del campo de la agricultura en Marabatío. En Irimbo, el presidente municipal, Fernando Palomino, apoya con una unidad de transporte escolar a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 159 de la comunidad de San José de Magallanes, para trasladarse al municipio de Ciudad de Hidalgo. Esto, pues, los que les toca estudiar acá en la ciudad de Hidalgo, y también para los que les toca estudiar en escuelas cercanas, hay ese apoyo de transporte. Por otro lado, en Angangueo, Protección Civil mantiene en estado de alerta por presencia de constantes lluvias. Una zona de baja presión con potencial ciclónico se mantiene bajo observación por personal de Protección Civil. En las últimas horas, se han registrado constantes lluvias, de acuerdo con los reportes de Protección Civil. Se han estado monitoreando ríos, represas, puentes, puntos de riego, así como los rondines en los diferentes puntos del municipio. En las últimas horas, se han registrado constantes lluvias, de acuerdo con los reportes de Protección Civil. Y destacando al joven, que hasta este último reporte, se reporta saldo blanco. Así mismo, elementos de Protección Civil están implementando un dispositivo de monitoreo en la zona urbana y rural. En la primaria José María Morelos del Rincón de Soto, esto en el municipio de Áporo, se está construyendo la techumbre de la cancha de usos múltiples. Gracias a una exitosa combinación de recursos del programa federal, La Escuela es Nuestra. Este proyecto ha recibido un impulso significativo, con una inversión de 200 mil pesos a través del programa La Escuela es Nuestra. Además, queremos reconocer el esfuerzo conjunto, ya que el municipio está aportando la construcción de los muros y los padres de familia están realizando una valiosa contribución, demostrando su compromiso con la educación de nuestros niños. Queremos expresar nuestras sinceras felicitaciones a la maestra Brianna Berruecos, directora de la Escuela, José María Morelos del Rincón de Soto, por su labor y gestión en todos los recursos. Su dedicatoria es clave para llevar a cabo proyectos que mejoran significativamente el entorno educativo de nuestros estudiantes. Bien, tenemos más información que darles en Jungapeo. Vamos al encendido del árbol de Navidad este próximo 1 de diciembre y trae tu esfera, decórala y cuélgala. Esto en Tuxpan se cuelga en el árbol de Navidad las series navideñas. Así es que vayamos con toda la familia este próximo 1 de diciembre por la noche a colgar nuestras cartitas, ¿no?, a los santos reyes o a Santa Claus y a ver la decoración de Navidad allí. En la plaza principal, aquí nos dice este comunicado, puedes poner tu nombre, el de tu familia, llevar tu esfera, el de tus hermanos, el de tu novia, de tu mascota o lo que tú gustes. Lleva tu esfera decorada este 1 de diciembre a las 7 de la noche al encendido de nuestro árbol de Navidad en el jardín principal en Jungapeo. Bueno, ahí mismo en Jungapeo nos comparten esta información que el gobierno municipal de Jungapeo felicita a su titular, la Edil Norma Yáñez, al posicionarse y ser considerado de nueva cuenta en esta ocasión por parte de la revista Campaigns and Election México como una de las mejores presidentas municipales del país en su edición especial 2023, tras un arduo trabajo lleno de resultados que le ha caracterizado desde el comienzo de su actual gobierno y que hoy respalda su trabajo al frente de la transformación de Jungapeo. Bueno, ahí está la portada de esta revista donde califican como una de las mejores presidentas del país a la presidenta de Jungapeo, Norma Yáñez. Bueno, el Loro celebra el 12º aniversario de nombramiento de Pueblo Mágico. En esta ocasión se contará con la destacada presencia de dos talentosos artistas, Majo Aguilar y Claudio Alcaraz. Ambos deleitarán con sus increíbles talentos y nos aseguran una noche llena de magia y buena música. La fecha para esta experiencia es este próximo fin de semana, 25 de noviembre. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de la música en un entorno único y especial, frente al Palacio Municipal en el Oro, Estado de México. Bien, en Angagueo se crea el CRUM, CRUM Municipal Salud y Vanguardia, bajo ese eslogan. Es como ha estado trabajando el licenciado Gerardo Sánchez Sánchez. Por ello se ha comprometido en formar el órgano normativo y operativo cuyo ámbito de acción se circunscribe como institución de colaboración ciudadana. Por ello fue confirmado el CRUM con los diferentes sectores, comités que permitirán contar con una mejor operatividad en favor de la ciudadanía. Se le da participación a los ciudadanos en las tomas de decisiones. Felicidades. Tenemos información de Marabatío. Marabatío recibe protección civil de Marabatío, donación de equipos para rescate de Fundación 911 de Coahuila. Esta mañana, el alcalde Jaime Hinojosa Campa expresó su reconocimiento y solidaridad a los elementos de protección civil de Marabatío al encabezar la donación de equipos especiales de bomberos y protección para el Cuerpo de Protección Civil por parte de la Fundación 911 de Ciudad Acuña, Coahuila. Esa importante donación al municipio que recibieron de primera mano el tesorero municipal Roberto Cruz Montoya, el oficial mayor Gerardo Torres y el director de la vivienda Efraín Alcanta Rubio, cuyo costo estimado de esta primera donación de equipos se aproxima a los 500 mil pesos y consiste en equipos de protección personal de bomberos, estructurales de rescate, mangueras hidráulicas, compresores de oxígeno, mascarillas y entre otros equipos de primeros auxilios. Al hacer la entrega formal, el Edil brindó su agradecimiento a la Fundación 911 por el equipo entregado al tiempo que resaltó que seguirán con la gestión para lograr conseguir más apoyos que estarán siendo entregados e integrados a los bienes del municipio y en apoyo a las labores de los héroes que constantemente arriesgan su vida para salvaguardar la integridad y protección de la población. Enhorabuena para estos bomberos y de la protección civil. En Zitacuaro, con el respaldo del gobierno de Michoacán, Toño Isláhuac entregó nuevamente más de 50 apoyos a través del programa de bienestar de mujeres con cáncer y cérvico uterino invasor. Gracias a este apoyo, pacientes zitacuarenses y de la región reciben un recurso mensual de 4 mil pesos para ayudarse en su tratamiento. Ahí mismo, en la heroica Zitacuaro, el Consejo Municipal de Protección Civil mantiene monitoreo en todo el municipio ante la precipitación fuera de lo normal. El día de ayer, el alcalde instruyó que haya constante vigilia, dice aquí, en todo el territorio local y atención inmediata a los reportes derivados de las precipitaciones atípicas el día de ayer que se han registrado, incluso de las últimas horas, el Consejo Municipal de Protección Civil mantiene en monitoreo continuo la demarcación. Pues sí, hubo algunos árboles que fueron tirados por el viento. Por otro lado, en Ciudad de Hidalgo, la presidenta honoraria del DIF, Graciela Guzmán Bucio, acompañada por la directora Luz María Lenuz Miranda y el equipo del DIF Municipal, participaron en la entrega de 170 cobijas destinadas al municipio de Hidalgo para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad durante las próximas épocas del frío. Estas cobijas se distribuirán en comunidades con climas extremos bajo el programa de atención a población en condiciones de emergencia. Ahí mismo, en Ciudad de Hidalgo, José Luis Telles y representantes del CECITEM Michoacán firmaron documentos que avalan la donación del terreno del CEMSAT Guajúmbaro. El presidente municipal de Hidalgo, José Luis Telles Marín, acompañado de la síndica municipal, licenciada Carolina Pérez Sánchez, en visita al CECITEM de Michoacán en la ciudad de Morelia, firmaron la documentación correspondiente que avala la donación del terreno del CEMSAT de Guajúmbaro y así puedan escriturar ya este predio a el CECITEM. En más del municipio de Hidalgo, la síndica Carolina Pérez Sánchez inauguró la exposición pictórica 15 por 3 del artista Héctor Paltrow, ahí con acompañada de regidores y del propio artista que fue reconocido en ese momento por su labor cultural y artística en nuestro municipio. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos está Cristina y Cristian López. Que pasen buena noche, nos vemos mañana en punto de las 9.15, Dios mediante. ¡Suscríbete al canal!